Yo que todo te di Sin convicciones Solo te infeliz Si me razones Solo te perdoné Con la esperanza De mirarte cambia Ya tan solo de ti Me ha quedado ganancia Como me olvidaste Te van a olvidar Como me engañaste Te van a engañar Una ley de cupido Y tú ya no verás Y hoy te estoy llorando También llorará Yo que todo te di Sin convicciones Solo te infeliz Sin me razones Solo te perdoné Con la esperanza De mirarte cambia Ya tan solo de ti Me ha quedado ganancia Como me pagas Como me pagaste Te van a pagar Como me engañaste Te van a engañar En la ley de cupido Y tú ya no verás Y hoy te estoy llorando Y hoy te estoy llorando También llorarás No podaba No podaba Licenciado, dicen que era muy valiente Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de frente Porque Pedro se paseaba Donde quiera con su gente Cruzo todas las fronteras para el lado americano Lo mismo entraba por Texas, que por avión a Chicago Hice historia en California Porque Pedro si era bravo Gitano Ya mataron a tu Kefe Culichis Ya mataron a tu Kefe Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste un gran amigo finanoense Con los Minas Él se paseaba por Sonora Muy amigo de los Montes y los Martínez De hecho y frío así del güero compañero Porque Pedro siempre fue un hombre sincero La leyenda del gitano y de su gente Con la muerte de Avilés se ha terminado Porque Pedro siempre fue considerado El más grande de los jefes que han reinado Quintano Ya mataron a tu Kefe 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 Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste un gran amigo sinaloense Sinaloense Guernatónense Tienes A tu Kefe A tu Kefe He Yo no quería amar a nadie porque me hiciste mucho sufrir Y sin embargo al conocerte no me pude desistir Cuando te veo, cuando me besas, brotame, te quiero amor No son palabras lo que te digo, lo que dice mi corazón Porque te querré yo tanto, vida mía, canto, canto Y abrazo y no me canso, y abrazarte no me canso Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría Y al correr de cada día, yo te quiero más que más Cuando te veo, cuando me besas, brotame, te quiero amor No son palabras lo que te digo, lo que dice mi corazón Porque te querré yo tanto, vida mía, canto, canto Te abrazo y no me canso, y abrazarte no me canso Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría Y al correr de cada día, yo te quiero más y más Y al correr de cada día, yo te quiero más y más Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más Dice en aire ingrata, me he tras rendido Desde el momento en que te conocí Muchos amores yo he conocido Pero ninguno que se iguale a ti Yo he navegado de puerto en puerto Yo he navegado en un monte de bajón Luis André Fusca, Semisa y Naira Que se marcó para Nueva York En este mundo ya nadie sobra No ha de faltar quien me sepa querer Habla de buenas que yo soy hombre No desgraciado por una mujer Ya me despido de mi encenaida Porque mañana me voy de aquí Y si algún día de mí se acuerdan Más nunca digas que quedó por mí Yo como tenido me equivoqué Triste en mi vida Tú, mi querida Es que el amor Yo no jugué Y todavía el valor me sobrará Y hasta no pude apostar Si me matan A balazos Que me maten Hasta voy Que Algo de amor Me gustó Yo no jugué Yo me descubrí Yo me descubrí Yo mi vida Lo hipotequé Y todavía El valor me sobrará Y hasta no pude apostar Y hasta no pude apostar Si me matan De tus brazos Que me maten Algo de amor Algo de amor Me gustó Yo no jugué Como descubrí Como descubrí Yo mi vida Lo hipotequé Y todavía El valor me sobrará Y hasta me pude apostar Si me matan En tus brazos Que me maten Algo de amor Y hasta no pude apostar ¿Por qué me haces tanto sufrir? Si yo nunca te he negado Si yo nunca te he negado Mi pobre corazón ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero Si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma hecha pedazos Poco a poco voy muriendo No te da pena mujer No olvidarte yo quisiera Pero al ver que me arrepiento No te puedo Y olvidar No te puedo ¿Por qué dudas de mi amor? ¿Por qué dudas de mi amor? ¿Por qué dudas de mi amor? Con el alma hecha pedazos 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 Fíjate bien Fíjate bien Lo que te voy a decir Hoy que te vas de mi lado Por cosas que te han contado Ya sé que vas a sufrir Lograron envenenarte Al grado de abandonarme Pero que triste Hoy me encuentro Porque te quiero en verdad Fíjate bien Mentiras son las que dicen Las víboras venenosas Las víboras venenosas Que no más saben hablar Olvida todo el pasado Te quiero siempre a mi lado Porque te quiero en verdad Las víboras venenosas Olvidemos para siempre Y volvamos a comenzar Fíjate bien Si hay razón Para que tú me abandones Nunca cometas errores Que te obliguen a regresar Pero escuche a mi ruego Debe de hablar y ve primero Para que puedas actuar Mentiras son las víboras venenosas Mentiras son las que dicen Las víboras venenosas Que no más saben hablar Olvida todo el pasado Te quiero siempre a mi lado Porque te quiero en verdad Más en ti días de la gente Olvidemos para siempre Y volvamos a comenzar Más en ti días de la gente En ti días de la gente A la sombra de un hogar me puse a llorar muy triste Ahí me puse a pensar lo mojillo que me quisiste También me puse a llorar al saber que te marchaste Me hace falta tu calor, me hace falta tu calor Pero tú ya antes me fuiste Ahora me encuentro llorando, llorando mi soledad Al saber que te has marchado y nunca más volverás Yo te lo digo mi vida, si escuchasteis que cante Quiero que vuelvas conmigo, quiero que vuelvas conmigo Ya no me hagas más llorar Ahora me encuentro llorando, llorando mi soledad Al saber que te has marchado y nunca más volverás Yo te lo digo mi vida, si escuchasteis que cante Quiero que vuelvas conmigo, quiero que vuelvas conmigo Ya no me hagas más llorar No me hagas más llorar No me corre sangre azul por las venas Oye o menos mi casa es un castillo Pero en ella vive una reina Pero en ella vive una reina Una reina que le hace sentir un rey Con su cariño Con su cariño Mi reina no tiene una corona Oye o menos apellido Oye o menos apellidos de abolengo Con su cariño Pero a ella le pasa lo que tengo Lo que tengo aquí en mi corazón Para ella Para ella completito es mi amor Hay una reina Hay una reina viviendo en mi casa Hay una reina Hay una reina y por Dios que los juro Que cuando me besa hace un concurrón Y este mendigo se convierte en rey Con su cariño Con su cariño Con su cariño Con su cariño Hay una reina y por Dios se los juro Que cuando me besan hace un conjuro Y este mendigo se convierte en rey Hay una reina Cada vez que te miro se me cierra el mundo Y no sé qué decir Y me da coraje conmigo mismo Cuando voy a partir Sé que puedes mirar el amor en mis manos Y hablo sin hablar Espera, desespera y tal vez Otro pueda Ocupar mi lugar Y ahora sí voy a decirte todo Todo lo que siento por ti Y ahora sí mis labios De mirar lo que yo siento por ti mi amor Que te llevo en mi corazón Que te llevo en mi corazón Que no quiero Si no eres tu amor Cada vez que te miro se me cierra el mundo Y no sé qué decir Y me da coraje conmigo mismo Cuando voy a partir Cuando voy a partir Sé que puedes mirar el amor en mis manos Y aún sin hablar Espera, desespera y tal vez Otro pueda Ocupar mi lugar Y ahora sí Y ahora sí voy a decirte todo Todo lo que siento por ti Y ahora sí Y ahora sí mis labios Siempre, siempre, siempre en mi corazón Siempre, siempre en mi corazón Que nada quiero Si no eres tu amor Mira qué chica tan bella Toda se menea Solo al caminar Miren qué lindas caderas Las que a mí me invitan Para cabalgar Te voy a decir mil cosas Todas muy hermosas Tienes que escuchar Que tienes que ser mi esposa Y que a mí me toca Y darte a dar estar Yo le voy a hablar de amor En mis versos mejores Te voy a decir Que mi corazón Que mi corazón ya supo Que no quiero mucho Que me tienes que oír Me hace falta Como el agua Con lo que no calmo Y sedienta Como el aire que respiro Seré su marido Y ella mi mujer Que va chiquita Yo le voy a hablar de amor Y mis versos mejores Y mis versos mejores Que yo le voy a decir Que mi corazón Que mi corazón ya supo Como el aire que respiro Como el aire que respiro Seré su marido Y ella mi mujer Que mi corazón sea Yo le voy a hablar de amor Y ella mi mujer Y ella mi mujer Que mi corazón ya supo 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 Lo tanto ya supo O בת Y ella me buena La primera noche de mayo Soñé que estaba en sus brazos Y con tan brillante luz Me enamoré yo de ti Caparrita de mi vida Pues lo he sufrido por ti No he perdido la esperanza Ya la esperanza perdí En tu casa lo supieron Tu mamá no amaneció Nos hallaron platicando Sentados con corotón Caparrita de mi vida Presente tengo tu voz Ya no pierdo la esperanza De estar juntitos los dos Ahí le vas a gente del fuerte En tu casa lo supieron Tu mamá no amaneció Nos hallaron platicando Sentados con corotón Caparrita de mi vida Presente tengo tu voz Ya no pierdo la esperanza De estar juntitos los dos Te no pierdo la esperanza En tu casa lo supieron No de estar juntitos los dos Quieres un salto Milesomerciales Te ando siguiendo los pasos, aunque me niegue este amor Mira, no soy desgraciado, soy nacido de una flor Soy nacido de una flor Quisiera estarte mirando los trece días del mes Siete días por la semana, cada minuto una vez Cada minuto una vez Un marinero en el gol La vela se le apagó Este año me vuelvo loco Si tú me dices que no Si tú me dices que no Mañana me voy mañana Dame un recuerdo de ti Dale un besito a la almohada Ya se cuenta que fue a mí Ya se cuenta que fue a mí Música Música Gracias por ver el video.